La cuenta pública es un fraude, vamos a preguntar eso al tarot, ya que los resultados que han dicho en distintas cosas o temáticas que el desgobierno ha dicho en los últimos días y ha demostrado, ya he nombrado que ha sido falso, pero veamos si toda la cuenta pública es falso, ya que dice el tarot, mi nombre es Romy Tarotista, maestra reiki, terapeuta holística y maestra en tarot, vamos a ver entonces que dice las cartas, como ellos están perdiendo mucho su prestigio se podría decir, están haciendo todo lo imposible para que su imagen no se vea derrotada, aquí me sale, la imagen que no se vea derrotada de ellos, de nuevo repito, me sale como que es una señal, ya que de nuevo me sale el karma, pero que ellos dan vueltas de karma con mentiras, con engaños, con ilusiones falsas, resultados que no son reales, ya, y me sale acá el cinco de oro, como mucha, mucho malestar, mucha pérdida, mucha, como que ellos no pueden, no pueden decir estamos perdiendo, no, no pueden decir me equivoqué, dejé la crema, pero pucha quiero remediarlo de otra manera, no, ellos no pueden entonces, los resultados, verdaderamente son mediocres, los resultados malísimos, de la cuenta pública, pero ellos para no verse perdidos, mienten, engañan, ilusionan, y más encima, hacen como que les ha costado tanto hacer esto, esta situación, como luchando por ello, ya, para evitar, para evitar, problemas con la justicia, para eso es el tema de la cuenta pública, y sus falsos pronósticos, para evitar problemas con la justicia, así de sencillo, para cerrar ciclo y etapa, y para decir, no estamos tan colgados, no estamos tan cruzados de pies y manos, sino más bien, hemos hecho algo por el país, hemos hecho algo con fuerza, con dedicación, es como que lo estuviera escuchando en mi mente, lo que dicen ellos, con fuerza, con dedicación, lo hemos hecho, claro que sí, porque no, eso es lo que se ve en relación a los resultados, mentirosos, falsos, de esta cuenta pública, del año 2024, finales de mayo, así de sencillo, iniciando junio, tal cual, ya, digo la ficha, porque después, van a ver otras cuentas públicas, seguramente, otros resultados falsos, otras cosas, que maquillan, a su antojo, y bueno, el que se integra, de nuevo, en este canal, para que vean, mis predicciones cumplidas, vean los videos, de las temáticas distintas, de cada año, y que se han cumplido, y por eso, nombro, el año, el mes, y todo, ok, vamos a ver, lo de Hadwe, lo de Hadwe, del día de hoy, que, está, en prisión, cierto, vamos a ver, si realmente es así, u otra, patraña, otra cosa, otra táctica, del descomiendo, con el tema de Hadwe, y querían terminarlo, ya de frentón, por un tema, también, tanto a nivel económico, a nivel político, todo lo que, se ha robado, todo lo que, ha hecho, con recursos económicos, que no son de él, y querían cortar, de raíz, esta situación, el desgobierno, y todos, estaban presos, presionados, presionados, por, obviamente, la justicia, las familias, y también, por sus, jefes, sus coordinadores, me salen acá, que también, lo, le dicen, qué hacer, porque no solamente, de ellos nace, también tienen, un coordinador, o jefe, a pesar de que sean, mandamases, cierto, tienen a alguien, que los asesora, tienen a alguien, que los ayuda, las sacerdotisas, cierto, entonces, presionados, presionados, para que esto salga, para que haya, otro resultado, beneficioso, otro cambio, que puedan, mejorar los resultados, y que puedan, así decir, bueno, en cuanto a la justicia, hemos llevado, a mucha gente, ahí, a la cárcel, gente, de la televisión, cierto, que están, en prisión, en sus casas, gente, que está también, en, en, en prisión, que uno dice, oh, qué bueno, que lo mandaron a prisión, pero tienen sus privilegios, ya, privilegios, igual, de todas maneras, no, no saben lo que es estar, tras la cárcel, tras las rejas, no saben, no saben, no tiene nada que ver, alguien que esté detrás, de las rejas, a que tengan privilegios, entonces, claro, ellos maquillan todo, de tal forma, de que digan, bueno, pero por lo menos está, ahí, y estamos haciendo algo, para que la justicia divina, entre comillas, porque al final, la terrenal, es la que maneja la situación, con mentiras ocultas, con engaños, con falsas cosas, se maquille la situación, y se vea, una realidad, distinta, en la televisión, y realmente, pasa por detrás, otras cosas, negocios, cierto, entre otras cosas, así que, esto se veía, venir en todo caso, del tema de Jawe, yo creo, en el fondo, que, esto, también, va a venir, mucho cambio, mucho cambio, con este tema, porque van a seguir, peces gordos, como dije, cayendo, ya, en un video, dije, peces gordos, van a caer, personas de alto poder, van a caer, y van a seguir, porque quieren, quieren ver su imagen, ellos, tal, todo poderoso, invertido, quieren verse correcto, empático, pero en el fondo, es un maquillaje, una actuación, para lograr su cometido, de nuevo, tener su imagen, alta, frente, 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 sobre todo, a las cámaras, y frente, a los países, que lo controlan, así de sencillo, frente a los países, que lo controlan, tal cual, ya, y vamos a ver, también, el tema, de, qué pasa con mi ley, y con mukele, porque hay una comunicación, una relación cercana, qué querrá hacer, bukele, sobre esta situación, veamos, qué dice el tarot, está tratando, de tener sus aliados, está tratando, como de, de tener, así, que no sea, un país tan ajeno, está tratando, de que no se vea, bloqueado, individual, así, y que también, lo entiendan, lo comprendan, a mukele, su situación, y también, a mi ley, para, quizás, evitar conflictos, futuros, entre ellos, para evitar, todo, la revolución, de, de los países, a nivel general, de todos los organismos, distintos, que hay ahora, en la actualidad, que, hacen, en vez de unir, a países, dividirlos, y, acá, a mí se le ha representado, bukele, como alguien, tratando de ser empático, entendido, comprensivo, a la vez, el mago, que es, muy, tratando de, de que, sabe mucho, ya, y tratando de manejar mucho, en cuanto a negocios, también, son negocios, todo es negocio, ustedes saben, que los todopoderosos, como los nombro, de todos los países, son, llevados, por, tema de terrenos, tema de plata, no por algo del corazón, y del alma, sino más bien, las ganancias materiales, prevalece, ¿ya? Prevalece, y aquí, estamos, en que después, obviamente, para no quedar solo, entre comillas, bukele, hace estas asociaciones, reuniones, a lo mejor, incitar a algo, incitar a una rebelión, incitar a algo, para alejarse, quizás, de estos sistemas, también puede ser, sí, hay posibilidades, para, ver, quizás, que se crea, un organismo externo, también puede ser, hay muchas probabilidades, y que en vez de que, los países caigan, el país, un poco, se levante un poco más, y que no haya, problemas, como lo que está sucediendo, aquí, y en otros países, ok, bueno, voy a tratar de hacer, otro video esta semana, con otras preguntas, que me han hecho, mis clientes, me han hecho en privado, sobre, el país, sobre otras personas, y personales, para que no sea, tan largo, ya, así que, vamos a estar atentos, atentas, a toda, esta información, que entrega el tarot, y gracias a todas, las personitas, que se integraron, al curso de tarot, en esta semana, bienvenidos, seguimos, con este curso, que es la, este fin de semana, que viene, y me encanta, conocer más gente, de cada uno, de los canales, que tengo, que se integraron, y están felices, con el curso, y que hemos creado, un gran grupo, lindo, hermoso, de distintos lugares, del país, que se unió, a este curso, y que están aprendiendo, la, las directrices, del tarot, para poder ayudar, también a otros, como un nuevo emprendimiento, o complementando, con lo que ya tienen, ahí, los que nos integraron, a este curso, van a, tener que esperar, el siguiente curso, después voy a hacer, el nivel 2, y quizá, más adelante, hago de nuevo el 1, dependiendo, de, cómo me vaya, ahí, con el tiempo, para hacer los cursos, tengo otros cursos, que están pendientes, cómo conocer, tus dones de bruja, o tus dones de energético, ya, que si tú, te quieres integrar, eres bienvenido, bienvenida, pero estoy muy feliz, con mis alumnas, del curso, porque quieren aprender, quieren ayudar, también a la gente, y agradezco enormemente, como digo, Ena, a Verónica, también, que entró, Viviana, cierto, y, otras más, así que, bienvenidas a esas, a esas personitas, que de todo corazón, les agradezco enormemente, que hayan confiado, obviamente, en entrar al curso, y seguimos enseñando, dentro de este año, dentro de este semestre, vienen mucho más cursos, y talleres, que les vaya muy bien, y nos vemos pronto, en otro video más, para ustedes, chao, 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 chao,